¿Qué tal amigos? Como os anunciábamos hace un par de días, hoy ponemos en marcha la segunda campaña de colaboración con el Plan Responde frente a la COVID-19 de Cruz Roja. Como muchos recordaréis, durante el pasado mes de abril, en pleno confinamiento, realizamos la primera campaña de colaboración con Cruz Roja y en un tiempo récord, en apenas 72 horas, conseguimos recaudar 6.000 euros, que donamos íntegramente, como muestra este certificado que os enseñamos. En esta ocasión, Pedro, tenemos 300 unidades que vamos a vender también a un precio de 12 euros de la I1R EOS de Olay, esta linterna llavero que nos da hasta 130 lúmenes de potencia gracias a sus dos modos de iluminación y 50 metros de alcance. Como veis, una linterna muy elegante, muy ligerita, ideal para enganchar en el llavero y echar mano de ella mejor que de la clásica linterna del teléfono móvil. Además, destacar, Pedro, que los 12 euros por cada unidad vendida se van a destinar íntegramente a la Cruz Roja Española, así que aquí no se queda nada. Además, aprovecho para destacar que contamos también con la colaboración de la empresa de transportes GLS, que se va a hacer cargo de todos los envíos. Así que ya sabéis, no tenéis que pagar gastos de envíos y es una oportunidad única para poder hacer un regalo en estas navidades y contribuir y colaborar con aquellas personas que están pasando una mala racha por culpa del coronavirus.